Llegó el invierno, aunque hoy es 1 de diciembre, que realmente es otoño, pero para mí ya es invierno y ya es navidad. Y llegó el invierno a Eurotrack Simulator 2 y tal y como prometí el último día, he instalado el Frosty Mod, que es este mod que nos permite ver todo nevado, que haya escarcha, hielo, nieve, frío, y que tengamos una sensación así, digamos, acogedora. Yo creo que es acogedora. A ver, que tengo aquí el parabrisas puesto. Y bueno, estamos perdidos en Polonia. No sé dónde carajo estoy, en una ciudad que no sé ni pronunciar, aquí en el norte de Polonia. Fíjate, fíjate que lejos estoy de mi casa. Si estuviera ahora mismo en Polonia y tuviera que ir en camión hasta Madrid, joder, o sea, sería mucho. Es decir, si yo marco aquí Madrid, madre mía, son casi 6.000 kilómetros. Casi 6.000 kilómetros. Tardaría 82 horas y media sin dormir, imagino. Y bueno, pues nada, vamos a buscar trabajo. Vamos a buscar un trabajo, gente, si os parece. Y nada, vamos a conducir un poquito hoy. A ver. Por ejemplo, me gustaría llegar a Suiza o algo así. Me gustaría hacia lo que es Centro Europa. Pasa que ¿por qué me marca rutas desde Letonia? Yo quiero rutas desde aquí. Claro. Vamos a ver. Que claro, en esta ciudad no creo yo que haya mucho trabajo. Una ciudad que ni sus habitantes saben cómo se pronuncia. Mira, aquí tenemos transportes especiales. Ya sabéis que son un poco peligrosos. Nada, pero es que me apetece más el ir un poquito avanzando, ¿vale? Entonces, mira, por ejemplo, si llego aquí, ya conecto con la República Checa. ¿Vale? Con la ciudad de Ostrava. Y eso ya puede estar muy bien. ¿Vale? Porque creo que el resto ya me mandan como al norte. ¿Veis? Norte, norte, norte. Bueno, esta no, pero es muy lejos. Me manda a París y son 1.500 kilómetros. Y esta... Bueno, esta manda a Alemania, ¿eh? O sea, me manda a Nuremberg. Y es muy urgente. Yo creo que sí podemos ir a Alemania, ¿eh? Yo creo que la de Nuremberg... ¿Dónde estaba la de Nuremberg? Esta. Para llevar fuegos artificiales, ¿eh? 9 toneladas de fuegos artificiales. Vale, yo creo que esa sí la puedo hacer. No, porque nos dejan un punto muy bueno. Vale, nos deja justo en el centro de Europa. Así que... Estaría bien. De todas maneras, dejadme ver el mercado de transportes, porque aquí hay más ofertas. Vale, entonces... Claro, aquí hay muchas más. No. No, le he dado que sí y no quería hacer... Joder. Madre mía, qué manqueo. Es que es hasta Alemans la que me ha salido. No, no, no. Esto hay que cancelarla. Este hay que cancelarla. Vamos a ver. ¿Cómo se cancelaba esto? Pues estaba mirando. Dejadme ver un momentito, porque no sé cómo... Cancelar entrega actual. Sí, la cancelo. Sí, claro. La cancelo porque no me he equivocado. Vale, vamos a ver, gente. Vamos a ver si nos centramos un poco. Mapa del mundo. Entregas. Vale. Es que le doy aquí sin querer a aceptarla. A ver, yo lo que quiero es ir a Suiza... Mira, esta por ejemplo me viene bien, ¿vale? Embalajes usados hasta 3D, que son 700 kilómetros. Vale, vamos a hacer esa. Venga. Ya directamente. Esta está bien. Bueno, ahora sí, ¿vale? 700 y pico kilómetros es una buena distancia. Vale, bueno, pues vamos para allá, gente. Vamos para allá. Vamos a salir de Polonia. Vamos a ver poco a poco. Estamos aquí en un taller porque, si os acordáis... Por cierto, tengo que poner aquí el GPS bien. ¿Cómo se ponía bien el GPS? Creo que ya está bien puesto. Si os acordáis, el último día tuvimos un directo un poco accidentado. No hubo algunos problemas con ciertas manqueadas mías. Y también con la dirección del camión y todo. Entonces, bueno, espero que hoy no tenga tanto problema. ¿Vale? Y consigamos tener un directo bastante más tranquilo. O no tranquilo, sino menos accidentado. Y bueno, como veis, este mod es una maravilla, gente. Solamente lo utilizo en los meses de diciembre, enero, febrero y quizá un poquito de marzo. ¿Vale? Que todavía en marzo es... Vaya, chico. Pero si estaba el ámbar, por favor. Estaba el amarillo, tío. Ya me han multado, tío. Y lo que decía, ¿no? Que este mod solamente lo pongo en la época del año que corresponde al invierno. Yo he de decir que para mí el invierno ya ha empezado. Porque aquí donde vivo, en Madrid, España, ya hace frío. Además llevamos una semana y pico, dos, con lluvia y nieve incluso. Aquí en Madrid es cierto que no ha nevado, pero en otros puntos de España sí. Y no sé, para mí ya, pues como veo las luces de Navidad puestas y funcionando, y ya estamos con la Navidad y todo eso. Pues yo, desde el 1 de diciembre, para mí es Navidad. Además me gusta, como sabéis, la Navidad es mi época favorita. Y me gusta que para mí dure un mes, ¿no? O sea, yo lo tengo conceptuado como que para mí es un mes. A ver. Vamos a intentar poner esto bien. Ahí girando, perfecto. No sé yo si va a enganchar. No sé yo, yo creo que sí. Yo creo que sí. Perfecto. Perfecto, si es que soy un maestro. Si es que soy un maestro del camión. Bueno. Pues nos esperan 700 kilómetros hasta nuestro destino. Vale, vamos a ir con mucha calma. No tenemos prisa. Ya tenemos ahí el trailer acoplado. Y nada, entonces este mod me encanta. Porque a mí soy una persona que ya lo he dicho mil veces en este canal. El frío, el frío me gusta mucho. Mira ese llevando un tractor. Venga, detrás de este. Vamos ahí. Tiene que ser delicado de todas maneras llevar un camión con nieve. O sea, es decir, cuando nieva mucho tiene que ser muy duro. No, porque además, claro. Si ya es difícil a veces con un coche ponerle las cadenas. Conducir ahí despacito. Que el coche no patine. No sé qué. Pues tú imagínate. Con un camión que pesa muchísimas más toneladas. Tiene que ser más peligroso, ¿no? Porque simplemente la inercia. El empuje de la carga o del trailer. O simplemente el peso del camión. Tiene que hacer que la conducción sea bastante más peligrosa, ¿eh? Y bueno, tenemos gasolina. Hemos descansado. Tenemos 2.240.000 euros. O sea que la verdad que la partida está siendo excelente. Realmente es que Eurotrack Simulator 2 no puede ser un juego de objetivos. O sea, a ver, tú te puedes sacar logros, puedes descubrir el mapa y tal. Pero al final, yo siempre digo que este juego está pensado para la gente que le gusta conducir. Que le gusta, pues, conducir y hacer mientras otras cosas. Y sigo pensando que es así, ¿eh? Entonces, claro, mucha gente no comprende el porqué del éxito de este juego. Pero realmente recrea muy bien la sensación de conducir. Yo, claro, yo por ejemplo nunca he conducido un camión en mi vida. Esto habría que preguntarle a un camionero experto. Pero lo que está claro es que yo creo que la sensación la consigue. Porque sí que conduzco coche. No tengo mi coche. Y se asemeja bastante, ¿no? Se asemeja bastante. Hay alguna cosa que cambia. Por ejemplo, yo la sensibilidad del volante la tengo puesta baja. Para que si giro, pues, que el camión no se vaya mucho. Y, por ejemplo, hay veces que conduciendo, pues, tú tienes que girar muy rápido el volante. Pues, para dar marcha atrás. O para aparcar. O para lo que sea, ¿no? Entonces, bueno. Cambian algunas cosas. Este juego, por supuesto, que es mucho más realista con... Jugando con volante. ¿No? Con volante para PC. Pero aún así, incluso en que juguéis con mando, creo que la sensación es bastante buena. Bastante fiel a la realidad, me refiero. Bueno, vamos a ver. Se mete el pelo en la cara y me pica la nariz. Y nada, gente. Pues, estos días, ya sabéis que aquí en el canal, hemos iniciado una serie de Final Fantasy VII, de mi juego favorito. Hoy realmente no vamos a jugar. Porque, como sabéis, los miércoles tengo que jugar al fútbol. Y entonces, pues, el directo va a ser un poco más breve, ¿no? A lo mejor, en lugar de ser un directo de cuatro horas, pues va a ser un directo de dos. Y por esa razón, pues claro, digo, es que Final Fantasy VII absorbe mucho. Me gusta jugarlo tranquilamente, sin tener que mirar el reloj. Y he dicho, pues mira, hacemos un ratito de Eurotrack Simulator 2. Conduciendo aquí en la nieve, que yo creo que está bien y ya está, ¿no? Además que Eurotrack Simulator 2 fue una de las primeras series aquí en el canal, ¿no? Tengo un montón de gameplays. Y además son de diferentes épocas. Creo que el primero es de 2018, ¿eh? Creo que la primera grabación de Eurotrack Simulator 2 fue en 2018. Y bueno, pues está bien porque es un juego que le tengo bastante cariño. ¡Hola, Blanco! Bienvenido, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y a mí siempre me gusta volver a este juego, ¿eh? Además, fijaos qué bonito todo nevado, gente. Luego además, como dije el otro día, ponen un evento de ir repartiendo regalos en Navidad. Y, oye, pues yo creo que se lo curran, ¿eh? Yo creo que está muy bien. Es que ya digo que la nieve es traicionera porque tú ves así todo bonito, pero ponerte a conducir con carretera nevada es peligroso, ¿eh? Yo, por ejemplo, en mi coche llevo las cadenas siempre. Fue de lo primero que me compré. Porque nunca sabes, ¿eh? Nunca sabes dónde te puede nevar y cuándo las vas a necesitar. Aunque he de decir que no he puesto unas en mi vida. Tengo unas que son de tela porque el mecánico de mi taller me dijo cómpratelas de tela que son mucho más fáciles de poner. Que las que son cadena a cadena, ponerlas es súper complicado. Y nada, me compré unas cadenas para las ruedas delanteras, creo que son. De tela. Están ahí sin abrir y... Y ya está. Mira, por ahí pasa... ¿Eso de ahí era un tren? Cuidado, uf, cuidado. Frena, frena, frena. Uf. Está mirando el tren y no me da cuenta que había aquí un muro, tío. Menos mal que he frenado. Estaba intentando ver si era un tren o no. Y casi, casi me voy contra el muro. Bueno, por suerte he reaccionado a tiempo. Las distracciones, ¿no? Distracciones al volante. Venga, seguimos adelante. Fijaros qué pedazo de puente. Y nada, y ya en este mes, claro, es que ya diciembre, ya ha pasado otro año. El tiempo pasa muy rápido. El tiempo pasa muy, muy rápido. Y... Y jolín, es como que dices, hace nada recuerdo, mismamente, enero de 2021. Recuerdo las cosas que me pasaron en enero. Y ya estamos en diciembre, ¿no? Es que el tiempo pasa volando. Aunque decir que yo esta época del año no la sufro tanto, ¿eh? De hecho, me gusta por... Ya sabéis que yo el frío me sienta súper bien para hacer deporte, para... Me gusta que anochezca pronto. Me gusta lo acogedor que parece todo. Y la verdad es que creo que voy a tener un mes de diciembre muy bueno, ¿eh, gente? Lo único que todavía estamos con la maldita pandemia, que parece que no se acaba. Que hay noticias del tema y tal, y todavía hay que ir con cuidado. Pero creo que más o menos se puede hacer vida normal, sin tampoco exagerar mucho. Y bueno, pues este mes de diciembre tengo cosillas planeadas. No solamente aquí en el canal, que tengo, pues, una serie de juegos bastante buenos, yo creo. Algún especial también, alguna cosilla. Sino también, pues yo creo que en la vida real, en el real life, voy a hacer algún viajecito y alguna cosa. Hola, Cecil. Bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo está la boluda? ¿Cómo está la master boluda? Bienvenida al camión, Cecil. Mira, tú vas sentada aquí, Cecil, ¿ves? Eso es tu asiento. Me estás haciendo compañía desde ahí. Desde el asiento del copiloto. Vale, ¿habremos salido ya de Polonia? Yo creo que no, no. No, no, porque Poznan... Poznan sé que es Polonia. Porque había un equipo de fútbol que es el Lech Poznan. Y es polaco. Aunque, bueno, yo de fútbol polaco no sé mucho. Me sacas de... De... Yo qué sé. Del Wysla de Cracovia. Y de Robert Lewandowski. Bueno, había algún jugador polaco también que conocía, ¿no? Smolarek, que jugó en el Racing, era polaco, por ejemplo. Y... Y no sé, alguno más por ahí. Uf, fijaros, eh, Ventisca, gente. Ventisca. Esto, no sé si es nieve o agua-nieve. Pero... Hay que poner las luces. Hay que poner las luces. Vale. Bueno, tampoco es que se vea mucho. Pensando en qué voy a comer. Eh... Comete un jabalí, boluda. O jabalí, eh. Bueno, yo la verdad que nunca he comido jabalí. Ahora que lo pienso. Es lo que... Siempre nos vendieron en Asterix y Obelix. El jabalí. Buenos días, Conductor Yeti. Buenos días o buenas tardes aquí, señor Wind Waker. Hermoso lugar para ir tomando unos mates. Exacto. Fijaros qué tormenta. Madre mía, eh. Visibilidad reducida. ¿Yeti probaste el mate? La verdad que no. Porque... Supongo que aquí también lo venderán, pero no sé dónde. O sea, no... Por ejemplo, no lo veo en los supermercados o... No sé. No, sé que es lo más famoso de Argentina. También de Uruguay. Pero... Pero no tengo esa suerte. Por cierto, hay un espejo de más. Perdonad porque hay un espejo de más. Voy a parar aquí. Aunque se ha anuitado la carretera. Porque me acabo de dar cuenta. Ahora está bien, vale. Yo la verdad es que... Tampoco soy muy de tomar cosas. Es decir... Por ejemplo, cuando salgo... Con un amigo o con una persona... Y voy por ahí a un bar o a un restaurante o donde sea... O bebo... Coca-Cola. O algo sin alcohol. Soy vegetariana. Oh, es verdad, no lo sabía. Perdón, perdón. Mis disculpas. Vegetariana. Y yo aquí proponiéndole jabalí. Madre mía. Bueno. Ya digo, ¿no? Además yo... Yo estoy bastante alejado ya del alcohol. Gente, yo ya no... A ver, lo que no quita que un día me tuve una cerveza. De estas buenas. De abadía, de trigo, de... Artesanal, ¿no? Que esa siempre es una delicia. Pero... Como siempre ya voy con el coche a todos lados. ¿Sabéis? Como... Quedo con un amigo, voy con el coche. Voy a no sé dónde, tal. Ahora, por ejemplo, que estoy yendo bastante a la otra punta de Madrid. Y voy con el coche. Entonces... Al volante... Cero alcohol. Cero. Totalmente cero, ¿eh? Nada. Y lo prefiero así, gente. Lo prefiero. Bueno, fijaros qué pedazo de... De ventisca. Y qué bien hecho está el mod, ¿eh? O sea, fijaros que... Que parece que está nevando de verdad. Aparte que es difícil cocinar un jabalí. Sí, también. La verdad es que sí. La verdad es que sí. Bueno. Pues por lo menos el paisaje bonito es, aunque ahora hay menos distancia de visión. Ahí delante creo que hay otro camión. Sí, hay un camión y un coche. Es que fijaros que hasta que no te acercas mucho no se ve, ¿eh? De hecho, esto está un poco mal porque... Cuando hay estas condiciones climatológicas... Yo diría que es obligatorio llevar las luces. ¿Vale? Entonces, yo las llevo puestas. Pero... Pero estos que están aquí delante no. Entonces... Si llevasen las luces puestas... Yo estaría viendo sus... Pues eso, las luces rojas de atrás de los vehículos, ¿no? Entonces, claro, es una temeridad. Además que con la nieve, pues va dejando un rastro que también tapa un poco al coche. Vamos a dejar aquí distancia. Ahí despacito. Un sanguchito y... Con unos mates. La verdad es que van muy lento, ¿eh? Van muy lento. Van prácticamente a 50 por hora. Van a 50 por hora y nos quedan todavía 470 kilómetros, ¿eh? Así que nada. Paciencia. Paciencia. Había gente en su época cuando hacía más directos seguidos de Eurotrack Simulator 2 que me decían que se ponían mis directos de este juego de fondo un poco en modo radio para relajarse porque había gente que incluso me decía es que tu voz me da paz, me calma, me da sosiego, ¿no? Y se lo tomaban un poco eso, como un programa de radio. Entonces es algo que me gusta. Aunque la verdad es que a veces no sé si estoy contando algo interesante o no. Es algo que me gusta porque hay gente a la que le relaja escucharme hablar. Y es algo muy bonito, ¿no? O sea, a mí todo, por ejemplo, lo que es el mundo de la locución, de la retransmisión, de... Incluso podemos decir un poco la radio y todo esto, me gusta mucho, ¿vale? Yo he escuchado la radio desde pequeñito, desde que era un niño. Entonces por la radio he descubierto música, he descubierto programas, he descubierto... No sé, un mundo. Que también está muy bien porque... Claro, es un mundo únicamente auditivo. Entonces no hay nada visual. Te tienes que imaginar todo. Pero yo creo que eso está bien porque te transporta, ¿no? Es como cuando eras pequeño y para dormir te contaban un cuento. Y claro, el cuento pues tú te lo ibas imaginando en la cabeza, ¿no? Te hablaban de, yo qué sé, un duende y te imaginabas cómo era el duende, ¿no? Me parece bien la decisión de si uno maneja o no tomar alcohol. Bueno, acá en Argentina es ilegal tener alcohol en sangre cuando manejan. Aquí hay una tasa, Cécil, aquí en España lo que te puede pasar es que si tú vas conduciendo pues te para la policía o te para una especie de cuerpo de seguridad que hay aquí que se llama la Guardia Civil y te hacen soplar en un alcoholímetro, creo que se llama. Bueno, es una cosa en la que soplas y te marca un número. Entonces, si ese número creo que supera una tasa que es 0, la verdad es que ni lo sé, ¿vale? 0, algo. Proceden a inmovilizar el vehículo, a hacer que te bajes, a denunciarte por haber conducido bajo los efectos del alcohol. Es como que solo puedes llevar muy, muy poquito. Pero bueno, que ya digo que yo soy muy responsable y nunca bebo. Y bueno, pues lo que os decía, ¿no? Que el tema del ocultar y todo esto me gusta mucho. Yo, de hecho, gente, llegué a hacer un podcast, me gustaría retomarlo. Al final todo es tiempo, todo es dedicación, tiempo. O sea que tengo muchas cosas en la cabeza y no siempre se puede. Yo, Yeti, escucho así. Para mí sos un gran compañero de trabajo. Escuchar tu voz me lo hace más llevadero. Muchas gracias, Cécil. Muchísimas gracias. Eso para mí vale mucho, ¿eh? Eso para mí vale mucho. De verdad lo digo, ¿eh? O sea que para mí es un honor. Para mí me haces compañía en el camión, Cécil. Ya te he dicho que vas sentada en el asiento del copiloto. Estamos aquí en la ventisca. Y bueno, yo la verdad que si pudiera vivir de ello, si tuviera la oportunidad, claro, me encantaría vivir de la comunicación. Porque es un mundo que me ha apasionado. Mi padre era periodista y... Ah, pues mira, se llevan las luces puestas, ¿eh? Lo que pasa es que, joder, no se ve nada. Y es un mundo que siempre me ha gustado mucho porque la comunicación es una interacción social, ¿no? También es transmitir y eso comunicar a mí me gusta mucho. De hecho, aunque no lo creáis, pongo bastante énfasis en hablar bien, en no repetir palabras, usar bien los sinónimos, pronunciar bien, etc. Oh, saludos a Chechu Wilder. Buenas tardes, tengo unos minutines para verte. ¿Qué tal por estas tierras gélidas? Por la calefacción. Bueno, es que ahora mismo, Chechu, estamos jugando con el Frosty Mod. Que es un mod que hace que todo Eurotrack Simulator 2 esté nevado. Es decir, ahora estamos en Polonia. Pero si, por ejemplo, llegamos a España, también va a estar nevado. A ver, con cuidado aquí. Despacito, que hay coches de frente. Y sí, estimado, suelo ponerte de fondo mientras trabajo. Al igual que nosotros lo acompañamos mientras usted trabaja de camionero. Exactamente. Hola, gatito. Ahora, por lo visto, hay mucho trabajo como camionero. Y dicen que pagan muy bien. Sí, pero es muy duro. Y además, gatito, tienes que tener el carnet C. Vale, tienes que tener una licencia extra. Y es complicado, ¿eh? No os creéis que es un trabajo fácil. Es cierto que es monótono, que la carretera es muy... Bueno, pues tirar para adelante y ya está. Pero manejar un camión, gente... A mí me da respeto, ¿eh? En la vida real. Yo voy cebando mate con ese hermoso clima y paisaje. Sí, la verdad que sí. Me encanta que esté así todo nevado. A mí, por ejemplo, hablando de lo que os decía de la comunicación y todo esto, el tema de Twitch, aunque este canal sea pequeño y seamos pocos, me ha demostrado que al menos existe gente a la que le interesa lo que tengo que decir mientras juego. Vale, repito, no somos tampoco muchísimos. Este canal sigue siendo pequeño. Pero ya es algo, ¿no? Ya es como un indicativo de que... A la hora de tomarte en serio la comunicación, si te esfuerzas, la cosa crece. La prueba la tengo con los meses anteriores, en los que he hecho directos más largos. Por ahí ha habido meses con una media de 6-7 horas al día. Y obviamente, obviamente, en esos meses el canal creció mucho, ¿no? Lo que pasa es que ahora me lo estoy tomando con un poco más de calma, ya os dije, porque también estoy haciendo más cosas en la vida real, en el real life. Pero bueno, creo que sí valdría yo para comunicar. No sé si a veces seré aburrido o seré más entretenido, pero... Bueno, depende del día, ¿no? Yo he sido camionero 4 años y no está bien pagado, dice Blanco. Ostras, no lo sabía, Blanco. No tenía ni idea. Muchas gracias a Alexobox21. Gracias por el follow y bienvenido. Está saliendo mucho en la televisión que hacen falta miles de camioneros. Claro, pero eso da mal rollo, gatito, porque... Quiero decir, cuando te dicen que falta mucho de algo y están en huelgas y todo esto, es porque las condiciones laborales no son buenas. Saludos, Alex. Bienvenido. Bienvenido a este pequeño canal. A ver, es que también el trabajo de camioneros es fundamental, gente. Porque hoy en día, si lo pensáis, con todo lo que se compra por internet, con todo el comercio que hay, todas las plataformas que tenemos de compra-venta y tal, pues la función de los camioneros es fundamental. O sea, cuando tú compras por internet, por ejemplo, un videojuego en físico, ¿vale? Con su caja y tal, y su disco. Y te llega a casa, pues ahí hay un camión que ha tenido que llevar el videojuego a un almacén en no sé dónde. De ese almacén sale un tipo con coche o furgoneta que te lo lleva a tu casa y tal. O sea, que el transporte, el transporte es algo muy importante. Mira, te voy a contar. Un tío como yo, que iba a comer todos los días a casa, cobraba unos 1.300 euros. Y vi una pregunta, Blanco. ¿Qué horario de trabajo tenías? ¿De lunes a viernes era? O sea, ¿tenías libres los fines de semana o no? Yo es que, gente, ¿sabéis lo que pasa? Que he aprendido, ya lo dije el otro día, creo, pero lo vuelvo a repetir, que hay que tener los fines de semana libres. Yo he trabajado durante 13 años con los fines de semana ocupados y os aseguro que no merece la pena. No merece la pena. Te pierdes el fin de semana, te pierdes poder viajar por ahí, te pierdes interacciones sociales, te pierdes gente, te pierdes muchas cosas. Eso sí, 11 horas de trabajo al día, madrugando y llegando a las 7 y media, 8, a casa el día que llegas pronto. Ostras. Y el transporte por tierra en los próximos años será todavía más importante, con el comercio online cada vez más activo. De lunes a viernes, de 6 y media a 1 y de 2 a 7 y media u 8. A ver, ya digo que yo entiendo a blanco, porque esto aquí que estoy haciendo ahora, dices que bonito, mira este videojuego, que simpático, lo que tú quieras. Es decir, aquí ahora mismo estoy conduciendo un camión un ratito porque a mí me apetece. Por cierto, creo que aquí puedo descansar. Bueno, no se me ha metido por aquí, pero espérate. Lo que digo, que yo estoy aquí porque me apetece hacer un directo de Eurotrack Simulator 2 y tal y cual. Pero lo que tiene que ser todos los días trabajar tantas horas en la carretera, ya sea de camionero... A ver. Vale, me dejan pasar. Ya sea de camionero o de transportista o de taxista o cualquier cosa. Cuida con eso, eh. Vale, aquí no puedo descansar. Veo aquí un camión estacionado. Aquí no me dejan... A lo mejor ahí delante, ¿no? Yo creo. Sí, esto de aquí es un hueco. Vale, para descansar un poco. Sí, perfecto. Área de descanso, perfecto. Eh... Pero ahora todo eso está controlado por los tacómetros y está registrado las horas de conducción. Y te digo, Liquid, dentro del trabajo de camionero yo casi era un privilegiado. Y si te para la Guardia Civil, multa. Multa a la empresa. Te podría contar mil si te interesa. No sé, ya me lo imagino. Ya me lo imagino. Si es que es una profesión dura, tío. A ver, que todo trabajo, todo trabajo tiene su dureza, ¿vale? Yo, por ejemplo, ya sabéis que trabajaba varias... Bueno, bastantes horas al día como entrenador lo que suponía que tenía que trabajar al aire libre. Entonces, en estas fechas, cuando hace tanto frío, ponte tú a estar siete horas al día al aire libre en un campo de fútbol dirigiendo grupos sacando a correr a chavales acabas muerto de pie todo el rato. No te sientas ni un segundo. Yo acababa destrozado. No, es algo que... Además pienso que lo he podido hacer lo he hecho aproximadamente desde los 20 años hasta los 33, ¿vale? Y, bueno, he tenido la suerte de tener una buena forma física, de hacerle una época en la que, obviamente, yo he sido joven, ¿no? Aunque todavía me considero joven, pero... Pero ya va pasando el tiempo y digo, uff, me pondría yo ahora otra vez siete horas y a entrenar ahí al aire libre en esta época del año y a no tener fines de semana, a no poder... Es que lo de no tener fines de semana, gente, es una mierda, ¿eh? Porque yo lo digo, a mí me ha restado más que otra cosa porque me he sacrificado mucho por el trabajo y yo me he perdido ir a conciertos, salir, conocer a lo mejor a una chica, ver amigos, viajar... Y por eso yo ahora, por ejemplo, estoy en el punto de mi vida en el que mi exigencia es no trabajar ni sábado ni domingo. Lo siento. El sábado y domingo son para descansar y para hacer planes o para irte a pescar o lo que te dé la gana. Hola, señor Raidon. Veo que aún no has podido arreglar el Final Fantasy VII. No, hombre, sí se ha arreglado. Sí se ha arreglado, lo que pasa que hoy estamos con Eurotrack Simulator 2 porque hoy el directo va a ser más cortito que tengo que ir luego a jugar al fútbol. Y la multa a la empresa y al trabajador. Joder. ¿Viste algún jugador como Messi que supieras que iba a triunfar? Hombre. Ha habido un par de jugadores que yo he entrenado hace muchos años que han llegado a debutar en primera división. Si te interesa. Lo que pasa es que no puedo decir los nombres. Pero uno ha debutado a ver, te puedo decir recientemente en el Rayo Vallecano. ¿Vale? En el Rayo Vallecano que ya sabéis que está en primera. Y otro ha debutado en la primera división holandesa. Lo que pasa es que repito, no puedo decir nombres. Pero de verdad esto es verídico. Lo que pasa es que también le he entrenado yo pero también le han entrenado otros entrenadores y entrenadores también mejores y tal y cual y ha pasado por varios equipos. O sea que no es que gracias a mí hayan llegado ahí. Con esas horas que yo trabajaba aunque trabajes 11 de conducción son 9 o sea que no es legal. Hay que conocer muy bien esto para saber cuánto trabajas legal o ilegalmente. Bueno, yo ya digo que no hay que vivir para trabajar gente. No hay que vivir para trabajar. Yo conozco mucha gente que vive para trabajar y a mucha gente obsesionada con el trabajo. De hecho, fijaos que hoy no está por aquí o si está no ha dicho nada pero yo creo que mi querida amiga Olaya tiene un poquito de obsesión con el trabajo. Se lo digo desde el cariño y desde la admiración. Vale, me dejan pasarse. Pero no hay que vivir para trabajar gente. Yo lo hice durante aproximadamente un año o dos año y medio o dos mejor dicho y no merece la pena. O sea, no merece la pena porque no desconectas tu mente solo piensa en trabajo cuando estás por ahí no interactúas bien. La vida es otra cosa. O sea, vale que el trabajo es una parte importante y que tenemos que trabajar para que todo funcione. Pero lo que no se puede hacer es que tu día se reduzca trabajas y ya está. Trabajas y duermes. Punto. Para algunas personas su trabajo es su pasión. No lo sé. Yo es que no creo en eso porque fíjate que a mí el deporte me encanta y el deporte se puede considerar una pasión para mí. Pero yo cuando por ejemplo yo llegaba a casa Raidon yo no pensaba en el trabajo. Yo desde que cruzaba la puerta de mi casa me duchaba cenaba me ponía un videojuego me ponía un podcast me ponía una peli una serie o lo que fuera y mi mente desconectaba es decir que es como que en mi casa el trabajo no tiene cabida y luego ya pues cuando voy a trabajar pues obviamente sí pero no sé sabes es como que hay que diferenciar gente hay que hay que tener esa capacidad de desconexión hay gente que ni siquiera puede dormir por el estrés que le genera el trabajo hay gente que vive preocupada por el trabajo y gente que está en una buena posición hay gente que a lo mejor cobra dos mil y pico tres mil euros o sea que hola jorge bienvenido como estás el problema del camionero es que estás fuera de casa durante cinco días a la semana claro todo en su justa medida yo siempre pensé que ciudadano tuvo suerte que no es un gran entrenador hombre gatito sabes lo que pasa que un buen entrenador realmente un buen entrenador es el que de un equipo mediocre o un equipo que no aspira a nada consigue llegar alto cuando vemos por ejemplo yo que sé un equipo de segunda división que nadie espera nada de él y asciende a primera pues ahí por ejemplo quizá hay más esfuerzo que con con lo que ha conseguido Zidane pero ya digo que es que dame a mí el Real Madrid dame a mí los jugadores que tiene el Real Madrid de hecho te voy a hacer una cosa más te voy a hacer una cosa más estoy viendo el documental de Amazon de la Juventus de Turín que trata la temporada de la Juve la 2020 2021 y el entrenador es Pirlo es Andrea Pirlo que fue un fenómeno como jugador pues como entrenador al menos por lo que estoy viendo en el documental y llevo ya cinco episodios me parece un tío que no tiene talento para ser entrenador lo siento o sea sé que fue un jugador excepcional que tiraba las faltas de manera increíble que bueno campeón del mundo con Italia lo que vosotros queráis pero como entrenador no sabe hablar no sabe gritar no sabe cabrearse no sabe dar indicaciones no tiene ningún tipo de carisma se le ve deambular por la ciudad deportiva la Juventus como bueno está ahí pero o sea me recuerda me recuerda yo que sé a compañeros míos cuando eran novatos os lo juro entonces claro no he acabado el documental pero todos sabéis que la Juventus quedó cuarta de milagro la temporada pasada no ganó el Scudetto fue una temporada un poco decepcionante o bastante y al final Pirlo fue despedido o sea completó la temporada pero fue despedido y no no siguió en el cargo entonces claro le estoy viendo ahí y me está dando una pena tío o sea me está dando una pena o sea veo más entrenador a Bonucci a Chiellini o a quien sea que a Pirlo que es el que realmente está ahí de director técnico de entrenador y y es que no tiene madera para ello lo siento mucho o sea a lo mejor me equivoco y a lo mejor dentro de unos años rescatáis este directo pero yo os diría que Pirlo no creo que llegue a nada como entrenador de fútbol de verdad y no lo digo por un fracaso parcial como ha sido este de la Juventus lo digo porque no tiene la sangre no tiene de verdad no tiene el carácter no tiene el carisma no tiene la conversación no tiene el análisis no tiene no tiene la no sé o sea todo lo que tenía como jugador a lo mejor de creativo y tal no lo tiene como entrenador entonces desde aquí doy mi opinión porque me está dando mucha pena ver su actuación en el documental vale vamos a ver Guardiola en mi opinión no por desmeritar pero no es un super entrenador no Guardiola si lo es yo de Guardiola si te lo doy o sea para mi Guardiola es un fuera de serie es otra cosa no tiene nada que ver con Pirlo o sea Guardiola me parece un genio así te lo digo Guardiola ha ganado con el Barça ha ganado con el Bayern ha ganado con el Manchester City y es un tipo fiel a un estilo que además nunca ha sido despedido y y me parece un genio otra cosa es que bueno pues que gane más Champions gane menos pero yo creo que Guardiola si es un buen entrenador Clemente el mejor claro que lo es uno de los mejores o sea fijaros que yo yo no soy del Barça yo soy del Atlético de Madrid pues considero que Guardiola es un gran entrenador tremendo baño le metió al Madrid es que sabéis lo que pasa gente os voy a hablar un poquito de esto mira yo he trabajado con críos vale ya lo sabéis yo he entrenado bueno una vez entrené en un equipo señor femenino pero el resto he entrenado críos incluso con niños tienes que ser un tío con carácter tienes que ser un tío como entrenador un tipo que cuando las cosas van mal tienes que inventar algo tienes que de verdad y seas entrenador de water polo o de fútbol o de tenis o de lo que sea mirad yo hace unos años os voy a contar una yo hace unos años también entrenaba en fútbol sala vale yo tenía todas las categorías inferiores de un club de fútbol sala llevaba el equipo prebenjamín benjamín y el alevín bueno pues con el equipo benjamín ganamos la liga y llegamos a la final de copa en la final de copa teníamos bastantes bajas vale a partido único no en un polideportivo que estaba lleno que ese día fue muy bonito y teníamos por ejemplo bajas de un par de jugadores que eran fundamentales para nosotros porque esto se jugaba como en junio y yo que sé se fueron de vacaciones o vas a ver bueno pues que pasó que al descanso íbamos 2-0 íbamos 2-0 abajo 2-0 perdiendo y yo miré a los chavales y en vez de echarles bronca le dije chavales vamos a probar algo que es una locura pero si sale si funciona creo que me he equivocado si me he equivocado si funciona vamos a ser unos genios a ver si me dejan esto no hay que hacerlo marcha atrás pero bueno a ver si me dejan cuidado vale ahí había detrás otro no pasa nada no pasa nada lo siento es que si no hay que dar mucha vuelta vale ya está bueno lo que os decía vamos a probar algo que que si nos sale bien vamos a ser unos genios que es lo que hice yo tenía un jugador de campo que que era muy flojito que le costaba mucho correr que tenía un poco de sobrepeso ya ya lo sé que no puedo dar marcha atrás pero bueno estoy jugando y no me apetece dar un rodeo vale hay hielo en este mod si que tal powerblade bueno pues ese jugador que era más lento que tenía que jugar de titular por circunstancias del guion dije tu te vas a poner de portero y nuestro portero que es un tipo más alto más fuerte que corre sé que corre más nuestro portero va a jugar de jugador y entonces claro en ese momento a ambos jugadores les metí un discurso personal de lo vas a hacer bien va a ser increíble no te preocupes si te meten algún gol la culpa será mía de verdad que lo vas a hacer genial no sé qué o sea les animé les potencié muchísimo vale iban a jugar cada uno en una posición que no era la suya vale un jugador de portero y un portero de jugador le dije sobre todo al portero que se puso el jugador le dije tienes que salir ahí a morir tienes que salir ahí o sea le dije quiero que cuando acabe el partido tengas la rodilla sangrando pero levantemos la copa me acuerdo que le dije eso bueno pues al final ganamos 3-2 al final ganamos 3-2 fue una locura yo claro yo desde el banquillo cuando empezó la segunda parte dije ya verás esto puede ser un desastre no me creo ni yo lo que he dicho o sea menudo discurso trola les he metido y de repente el equipo estaban tan convencidos de lo que yo había dicho estaban tan tan metidos en que era posible que realmente les hice creer les hice creer creyeron y con esta locura de plan ganamos la copa que por cierto fue mi tercera copa seguida en la categoría y claro pues eso también es parte del trabajo de un entrenador el que tú seas capaz de transmitir y te crean vale que tú seas capaz de de inspirar que seas capaz como de además con niños eso es muy importante tú a un chaval a un chaval le tienes que decir que crees en él vale veo mucho entrenador yo por ejemplo siempre que yo iba a un campo de fútbol por ejemplo iba a jugar con con cadetes o con alevines o con infantiles y veía a los típicos entrenadores que sacaban 5 minutos a lo mejor a un chaval o que tenían a otro calentando y no jugaba o que sacaban a otro en el descuento yo cuando les daba la mano les decía es un poco feo que a un jugador de esta categoría le convoques y le dejes jugar solamente un par de minutos o las percas vale porque yo por ejemplo tenía una regla que es que en mi equipo todo jugador que iba convocado jugaba mínimo 20 minutos mínimo 20 minutos y muy mínimo incluso solía ser más tiempo ¿por qué? porque creo que al final pues los chavales se han entrenado bien si han sido serios pues merecen tener la oportunidad de jugar sean mejores o peores pues creo que es bueno que se sientan parte del equipo y la única manera de que un jugador se sienta parte del equipo es teniendo minutos y teniendo unos minutos aceptables porque si tú juegas 20-25 minutos has tenido una incidencia en el partido has tenido un tiempo respetable para actuar para jugar para tocar el balón para ayudar al equipo etcétera pero si juegas el descuento que no entras ni en calor lo que hacen unas palabras sí la verdad que sí cuando te metes en la cabeza de un niño y le motivas es impresionante lo que es capaz de hacer claro claro yo era ese jugador que iba convocado tres veces en media temporada y las tres jugaba diez minutos pues eso al final que hace que la gente se desmoralice y que el chaval lo pase mal yo por ejemplo esto que os he contado de simplemente motivar en el documental de la lluvia Pirlo no lo hace ves las charlas que da en el vestuario y es que te dice es que además no sabe ni gritar lo dice sin entonación Pirlo lo siento mucho pero el carisma que tiene Pirlo como persona la labia que tiene es completamente nula que repito que fue un gran jugador que a mí me encantaba Pirlo en su etapa en el Milan y en la Juventus pero él es incapaz de echarse el equipo encima y dar un discurso de vamos a salir aquí a morir o sea tú ves sus discursos y son venga somos una escuadra vamos a estar juntos la única manera de sacar estos estando juntos confianza pero todo eso con un tono de voz hay veces que tienes que rugir en el vestuario o sea pero no rugir de cabreo sino rugir de motivación de decir coño que estamos aquí que estamos vivos joder que vamos a echarle huevos pero dicho de otro modo dicho como de verdad no con esa cara de de haberte despertado despeinado sabes no sé gente de verdad lo digo de verdad lo digo o sea hay que tener para hacer para tener determinado puesto determinada profesión tienes también que tener el perfil de lo que se pide un entrenador que no tiene carácter no sirve de nada no sirve de nada yo he tenido compañeros segundos entrenadores y ayudantes y tal que eran unas hermanitas de la caridad que no tenían ningún tipo que no se enfadaban que les metían un gol y no se enfadaban o el árbitro les pitaba en contra algo que era injusto y no se enfadaban lo siento te tienes que enfadar o sea mirad vosotros por ejemplo ¿sabéis para mí cuál es el mejor entrenador contemporáneo de hoy en día de este momento de 2021? Antonio Conte Antonio Conte es un loco pero tiene un carácter volcánico es un tío que trabaja el físico a muerte que a mí me encanta eso es un tío que odia perder y por eso cuando gana lo celebra tanto es un tío que el pobre está ahora en el Tottenham que es un equipo que está yendo a menos pero que le han contratado porque saben que es un tío con carácter y cuando digo carácter no me refiero solamente a un sargento me refiero una persona que es capaz de inspirar lo que os he dicho antes Zidane por ejemplo no le hace falta tanta charla lo ves a entrenar con los jugadores sumando sumado al respeto que le tienen y es que los tiene en el bolsillo hola Clefsella ¿qué tal? ¿cómo estás? bienvenida a ver os vuelvo a decir lo mismo Zidane ha tenido una suerte impresionante ¿vale? no olvidéis que Zidane que sí que ha ganado Champions que tendrá parte de mérito pero también ha tenido una plantilla millonaria jugadores de la hostia ha tenido a Cristiano ha tenido a Bale en su buen momento ha tenido a Benzema etcétera la ganó porque un tal Karius empezó a cantar bajo una portería entonces no es tan buen entrenador si fuera tan buen entrenador Zidane que acepte ahora el Manchester United a ver si es capaz de levantar al Manchester United ahí se ven los buenos entrenadores a lo mejor es muy fácil irte al PSG o irte al Bayern de Múnich que son equipos que están confeccionados para ganar la liga automáticamente la liga de sus países pero vete tú al Manchester United ahora que está séptimo y con toda la gente preocupada vete tú al Tottenham como ha hecho Antonio Conte vete tú ahora a la Juventus que está desahuciada que Zidane fue exjugador de la Juventus vete a lo mejor al Barcelona hombre Zidane no va a ir al Barcelona pero coge tú al Barcelona ahora estando como está ahí es donde se ve si un entrenador es bueno o no otra Champions la gana con un gol de corner en el 93 no pero esa fue de Ancelotti Fercas esa fue de Ancelotti y Zidane estaba de segundo entrenador ahí vale y porque no existía el VAR por eso Zidane ganó tanto Carius en la final y el jugador número 12 del Madrid el árbitro nada a ver yo mirad yo soy del Atleti y yo he perdido dos finales bueno yo no el Atleti ha perdido dos finales de Copa o sea de Copa de Europa de Champions contra el Madrid os puedo decir que la primera dolió mucho y la segunda fue bueno fue una lotería porque fueron penaltis hola Neburg que tal bienvenido señor estamos aquí conduciendo el camión hasta hasta Alemania no me acuerdo donde iba creo que si hasta Andrés D como está señor Neburg Zidane la primera vez que cogió el Madrid el Madrid estaba regular yo ya os digo gente en esta vida hay gente que hace las cosas con ganas y gente que hace las cosas sin ganas vale yo soy de los que la hacen con ganas si vas a hacer algo hazlo bien si vas a entrenar en un equipo déjate la piel si vas a jugar un videojuego déjate la piel si vas a jugar un partido de fútbol déjate la piel si vas a salir yo que sé a no sé a ligarte a una chica que te gusta déjate la piel o un chico me da igual vale entonces yo por ejemplo si considero que tengo esa intensidad que tengo aquí me veis muy tranquilo normalmente aquí en el canal pues podéis pensar incluso que soy un poco más aburrido o que soy un poco más parado pero pero yo por ejemplo creo que hay que tener carácter gente a mí la gente sin carácter la gente sin carácter me me causa indiferencia os lo digo de verdad os lo digo de verdad la gente que te dice que sí a todo que te habla con la boca pequeña o que le da todo igual o que vas a hacer un plan y te dice ah me da igual no sé qué me da igual lo que hacer ¿cómo que te da igual? no te puede dar igual lo que vayas a hacer ¿entendéis? entonces ya digo que esto también es una cosa que yo considero fundamental para ser entrenador pero que la extrapolo a todo en mi vida hay que tener intensidad o sea intensidad pero a la vez respeto educación saber estar etcétera yo por ejemplo luego dentro de un rato voy a ir a jugar un partido de fútbol 7 ¿vale? con mi equipo que ya veis es un equipo de amiguetes pues me voy a dejar me voy a dejar todo en el campo y voy a jugar al 100% porque no me gusta perder porque yo odio perder aunque sea un partido intrascendente en el que de una liga municipal que tal pues eso yo lo aplico a todo en la vida gente de verdad ¿eh? de verdad no os lo digo por falsa modestia vale esto ahora es a la derecha bueno estamos ya llegando ¿eh? y con la charla se está pasando prontito a ver aquí para girar vale uff que difíciles esos giros ¿eh? bueno el señor no es urgente que está por aquí un grande un grande de Twitch me regaló el otro día el Edge of Empires Definitive Edition yo lo que llevo fatal es perder al parchís yo es que el parchís no juego yo jugaba a las cartas con mi abuela descanse en paz jugaba bastante al tute a la brisca pero no sé a mí sí me gusta la gente con carácter de hecho os voy a decir una cosa que os va a parecer un poco rara pero a mí por ejemplo para que me guste una chica para que me guste una chica tiene que ser una persona que sea capaz de recordarme las cosas que hago mal o sea tiene como que ponerme un poco firme es decir no me gusta la gente que te dice todo bueno en plan ah que bueno eres que guapo que gran streamer que atento no no me gusta la gente que de vez en cuando me da un palo que de vez en cuando me dice oye ya podías haber hecho esto así o oye que no eres tan bueno en esto oye o que no te flipes oye o que vale porque la gente que realmente se preocupa por ti también te dice las cosas en las que fallas vale decir siempre lo bueno nos agrada a todos o que bueno eres que guapo tal pero que alguien sea capaz de decirte algo en lo que fallas para que mejores en ello yo lo valoro mucho te reto una partida de parchís pero vente con casco escudo como pierda bueno hay mucha gente que lo dice sin respeto claro yo por ejemplo el canal el canal de neur me parece increíble pero no entiendo por qué nunca ha abierto el armario yo no lo entiendo está ahí guardando un misterio se lo pido siempre no sé qué vaya me he solto el semáforo gracias Jorge muchas gracias por esos 100 bitazos no se merecen pero muchas gracias el canal de neur es como yo aquí haciéndole 27 raids diciendo hombre a ver si algún día con una raid me abre el armario pues no pues no dice oh my god pega un brinco y ya está y no abre nunca el armario por qué él dice nada aquí hay ropa y tal mentira no lo creo yo necesito verlo yo soy muy desconfiado entonces claro yo aquí todos los días haciéndole raid no sé qué que sí que está muy bien a necara me da las gracias pero que no coño que abras el armario que quiero ver qué hay dentro siento desilusionarte pero mi armario es un templo vaya por dios vaya por dios veis no puede ser todo en la vida gente pero lo que sí puede ser es haber sacado un excelente 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 bien toma ya perfecto hemos llegado a Alemania igual es un paseízo secreto yo sigo pensando que algo oculta yo sigo pensando que algo oculta pero bueno vamos a ver hacemos otra etapa yo creo ¿no gente? fíjate estamos aquí estamos en Dresde en Alemania es una ciudad en la que yo no he estado Dresde y fíjate que conozco bastante Alemania ¿cuál es la formación más extraña que has usado? por ejemplo 3-4-3 3-3-4 gatito te vas a reír pero la más extraña que hice fue jugar sin portero era un partido amistoso obviamente porque en liga no te dejan pero en un partido amistoso eran tan malos el rival era tan malo que mi portero pues estaba sentado mi portero estaba en la portería debajo del larguero sentado porque no atacaron ni una vez y dije mira voy a quitar el portero que se siente en el banquillo y saco un jugador de campo más y jugamos 20 minutos sin el portero y ganamos el partido creo que fue 13-0 o algo así o sea que vale ¿a dónde podemos ir? quiero ir a Suiza tío por favor ¿me pueden llevar a Suiza? soy muy de Suiza pasa que aquí son rutas más cortas no sé si va a haber alguna casi todo el mapa en amarillo correcto quiero ir a Suiza tío Tansk Colonia Verona Verna perfecto esto es Suiza esto es Suiza vamos a llevar alubias enlatadas vamos a llevar alubias enlatadas me encanta la carga 861 kilómetros perfecto no sé qué he hecho con la botella de agua tío alubias enlatadas que es lo que desayuna en Eburg todos los días ¿eh? liquid en Alemania que raro saludo Ruf amigo mío ¿qué tal? acabamos de llegar a Alemania así que súbete a mi camión que te voy a contar la historia de mi vida vámonos a Alemania gente maravilloso Alemania Suiza alubias alubias legumbre musical correcto qué feliz somos ¿eh? o sea quién os iba a decir quién os iba a decir a vosotros que en el año 2021 estaríais viendo a un tío despeinado conducir un camión llevando alubias enlatadas a Suiza o sea quién os iba a decir que íbamos a estar aquí más de creo que somos 20 personas viendo un tipo llevar alubias ¿eh? para que veáis en la vida nunca sabes tío nunca nunca sabes lo que va a pasar nunca sabes que yo que sé dónde vas a terminar claro, claro vamos a los Alpes de hecho ya sabéis Berna que el escudo de Berna el escudo del cantón el blason es un oso ¿vale? yo he estado en Berna tío yo Suiza también lo conozco Suiza es pequeñito vamos a ver a ver yo quiero ir a Alemania pues ahora están un poco mal por el Kovait Cecil ahora no es buen momento por la pandemia tienen bastantes casos qué rico me encantan las alubias perfecto este es un canal que defiende las alubias vamos ahí está excelente lleva alubias verdes al Banco Nacional de Suiza hay un mod de camión Ford que está muy chulo no lo he probado la verdad es que no no lo he probado ese mod bueno dice Nebur que come magdalenas y cruasanes madre mía madre mía cómo se cuida el señor Nebur cómo se cuida claro con la excusa de que está ahí en su stream que tiene que tener energía y tal se mete ahí el tío siete magdalenas y cuatro cruasanes al día vaya vaya bueno esta etapa es un pelín más larga vale son 861 kilómetros y tenemos que parar prontito a descansar vale Japón está peor ha cerrado fronteras madre mía es que esto del virus no se acaba nunca eh pedido realizado por un tal Heisenberg de Arizona qué tal Nicolás bienvenido bienvenido es que es que me encanta jugar este juego con el mod de hecho luego cuando quitas el mod cuando ya viene la primavera y quito el mod es como un bajón pero bueno normal que estén así con el COVID te miraban muy mal por llevar mascarilla casi nadie las llevaba y hacían vida normal eso sí es echarte eso sí echarte la mierda de gel a las manos en todos lados claro es que Roof estuvo hace poquito en Alemania por trabajo según nos contó y ya lo sé hombre yo tengo un amigo que vive en Alemania mi mejor amigo vive o uno de mis mejores amigos vive en Alemania y él ha sido bastante responsable o sea que no no sé pero bueno no sé yo por ejemplo quería haber ido en navidades pero va a ser que no o sea si viajo en navidades será por por dentro de España pero por ahí anda la cifra qué bien se cuida el señor Neburg qué bien se cuida el señor Neburg bueno pues ya digo gente que ya tenemos nueva mutación de COVID en España así que uff que me lo salto que me lo salto no 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 para que lo salté me lo salté Clepsey ya este semáforo es por tu culpa o sea por leer a Clepsey ya me he saltado un semáforo y me he gastado 360 euros o sea leer ese comentario Clepsey ya me ha costado 360 euros así que como Clepsey ya la conocí por el canal de Neburg Neburg me debes 360 euros luego te paso los datos de mi cuenta bueno no pasa nada os lo perdono pero porque tengo 2.400.000 en el banco en el banco de Eurotrack Simulator no en el de la vida real si tuviera 2.400.000 en el banco no estaría aquí en Twitch estaría en Cancún bailando la conga luego por el Bizum claro claro un Bizum ¿te imaginas? no hombre no hace falta no hace falta por Dios que además el señor Neburg se porta bien conmigo y me regala juegos bailando la conga en directo hombre yo te aseguro que si me hicieran una donación de 2.410.308 euros que es lo que tengo ahora en el juego bailaba la conga en el canal y me desnudaba porque me da igual que me cierre en el canal total si tienes ese dinero ya te vas de Twitch qué pena que en Argentina también parece que se viene otro pico vaya por Dios maldita pandemia vamos a ver cambia los 350 euros porque abre el armario pues yo lo haría yo lo haría he jugado esto es por aquí ¿no? he jugado más al American Track que al Euro Track Simulator porque ubico más los terrenos del vecino del norte yo también tengo una serie en el canal de American Track Simulator pero he jugado más a Euro Track yo la verdad gente que estoy hasta las narices de la pandemia estoy ya cansado mirad es que ya no veo las noticias porque las noticias aquí en España son que sube la luz la pandemia el volcán no sé quién robando en política me amarga o sea yo por mi salud mental no veo las noticias de hecho ni siquiera me meto o sea las únicas noticias que veo son las del tiempo las de la climatología pero yo considero que es nocivo para la salud ver el telediario que sí que hay que saber lo que pasa pero es que es todo malo y también todos los días asesinatos violaciones abusos esto es por aquí creo que sí ¿no? creo que sí hola Kendraco ¿qué tal? me alegra verte de nuevo en el Gran Turismo 3 sí es el Gran Turismo 3 edición camión fíjate estamos en una en un rally especial de nieve en los Alpes yo estoy ya cansado de lo que dice Powerblade de deprimirme con las noticias ¿no? de estoy ya cansado de todo malo de vas a ser pobre vas a enfermar te vas a morir de COVID van a asesinar a tu hermana van a matar a tu prima este político te va a robar el dinero te vas a quedar es que es todo malo ¿has puesto las cadenas Liquid? no porque este camión tiene ruedas de nieve ya sabéis que hay neumáticos que son directamente de nieve pues los tiene entonces es lo que digo que a mí no me hace feliz es que hay cosas que te quitan la energía en la vida y a mí ver las noticias me quita la energía de verdad os lo digo a ver hay cosas que son inevitables por ejemplo hacer la declaración de la renta también me quita la energía pero tienes que hacerlo porque si no te vas a la cárcel es decir es un mal necesario pero ver todo el rato cosas malas ver todo el rato cosas que que mal está esto que mal está el mundo fíjate el trabajo que mal la luz el volcán la pandemia cállate o sea prefiero ver tweets prefiero ver a Neburg asustarse como un gallina jugando al song of horror mientras le troleamos por el chat eso vale me hace feliz ya sé que es menos importante a nivel social que lo que pasa en el mundo pero a nivel personal me hace más feliz no sé me aporta más como ser humano sí 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 es que ya digo gente yo en mi vida en el real life en el real life que sabéis que es mi manera de jugar a la vida real solo quiero cosas positivas porque mierda siempre hay mierda siempre hay y va a haber pues prefiero centrarme en lo que me aporta algo positivo en lo que me da buen rollo ya está en lo que me da buena onda como dirían allá en Argentina idem yeti hace mil años que no veo noticias pues haces bien o sea a ver está bien estar informado un pelín pero prefiero informarme por titulares breves de twitter o por cosas que no son tan dramáticas ¿no? ¿cómo que va a haber? ¿va a haber el qué? perdón es que ya no sé ni lo que he dicho señor Kendrako vale gasolinera perfecto qué bonita esta gasolinera me gusta fijaros no qué estampa tan bonita de hecho deberíamos sacar una foto aquí ¿no? en invierno al camión a ver pasa que aquí los árboles yo creo que me molestan quiero sacar una foto pero no sé yo si bueno vamos a hacerla así a ver creo que el botón de la foto era F10 si no ya está eh ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? oh gracias a Thomas Singer gracias por esos 10 bitazos oh no perdón no sé Thomas Singer perdón estoy viendo otra alerta es que no sé qué ha pasado perdonad perdonad ah no gracias a MerryGamer89 muchas gracias por ese follow bienvenida imagino que eres una chica por Tunic si no corrígeme que va a haber cosas malas siempre que va a haber cosas malas siempre es que eso es cierto que en Draco ¿qué recorrido estás haciendo? ¿o qué DLC? DLCs tengo todos los que han salido de rutas ¿vale? estoy yendo ahora mismo de Alemania a Suiza ¿vale? te enseño el mapa estoy saliendo de 3D y voy camino de Verna ¿vale? aquí tenemos que llegar y tengo todos los DLCs de rutas que te decía que en Draco te decía que que en la vida va a haber cosas malas siempre tío siempre a ver ¿hay alguno de aquí de este chat que en 2021 no le haya pasado algo malo? ¿que todos los días de 2021 hayan sido buenos y que no le haya pasado nada malo? ¿a que no? pues mierda siempre hay en la vida tío siempre la vida está llena de problemas y y por eso cosas malas digo siempre va a haber entonces ya que eso es así y es inevitable pues lo que es tu tiempo libre o lo que es tu tu interacción con la vida real o con la gente que sea positivo hola Mary Gamer ¿qué tal? hola Guille oh sabe mi nombre ¿cómo es que sabe mi nombre? ¿te conozco Mary Gamer? nos conocemos porque me ha llamado por mi nombre me engañaron a lo mejor me ha llamado por mi nombre porque lo ha visto en lo ha visto en la descripción también es posible no me digas eso tío yo pensé que desde el 1 de enero de 2022 se acababa todo lo malo del mundo bueno no sé no sé te puede tocar la lotería y mejorar tu vida saludos a Mary Gamer bienvenida vale aquí podemos descansar vamos a ir con cuidadito vaya por dios que pena para una vez que deja de nevar pues tenemos que irnos a dormir vale aquí puedo ¿no? imagino que aquí al lado de este camión el señor Guillermo Tell exacto también iba a ser el fin del mundo en diciembre de 2012 vaya por dios de noche con nieve me cago en la ¿veis como pasan cosas malas que en Draco? o sea yo estaba con un sol flipante y con y con una temperatura perfecta y sin nieve a ver vamos a ver ponemos esto las luces vale hola Megatopo ¿qué tal? bienvenido pues nada gente mi vida es una desgracia o sea de pasar a tener luz y todo bien y no tener nieve ahora a tener oscuridad poca visibilidad nieve madre mía menos mal menos mal que soy un camionero experto menos mal que soy un profesional como la copa de un pino soy como Neburg en su trabajo vendiendo seguros bueno creo que no vende seguros pero me lo invento el apagón bueno no pasa nada gente no pasa nada ¿sabéis por qué no pasa nada? porque incluso en situaciones drásticas o mejor dicho incluso en situaciones dramáticas somos buenos somos buenos no pasa nada estamos bien acompañados vosotros estáis aquí sentados fijaros fijaros que maravilla de camión mirad ahí detrás hay un teléfono no sé si lo veis aquí por ejemplo hay un colchón y podéis dormir yo duermo arriba yo dormiría ahí arriba se saca otra cama y yo duermo arriba pero vosotros dormís ahí en ese colchón luego fijaros que maravilla de asientos esto por ejemplo esto es mejor que mi silla bueno mi silla es que no es ni gamer ni nada pero es un asiento ahí con reposabrazos acolchado calefactado luego aquí tenemos el gps podemos poner la música tenemos ahí la calefacción todo vale hay bastante espacio fijaros es un camión como dios manda o sea es con todo tipo de comodidades es decir si nos tuviéramos que quedarnos atrapados aquí en el camión aquí podemos vivir tranquilamente vale o sea es una maravilla es una maravilla no me digáis que nos gusta porque esto es impresionante impresionante fijaros hola Kio bienvenido vamos a dormir ahí los 30 madre de dios que fatiga no 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 aquí duerme aquí duerme Neburg aquí al lado aquí duerme también Jorge porque ha donado 100 bits y el resto el resto vais al trailer el resto dormís aquí entendéis el resto dormís ahí dentro como como si fuerais merluza congelada vaya me están pitando me están pitando porque no sé yo no quiero que se acabe el mundo algún día se acabará algún día pero no estaremos aquí para verlo ¿cómo está Kio? bienvenido ¿puedo elegir el rincón al menos? no ya que hablas de sillas ¿alguna recomendación para trabajo y jugar? a ver yo te puedo decir que yo tengo una silla del despacho de Montgomery Barnes ¿vale? es decir esta silla claro no la veis porque la tapa a mi espalda porque yo soy un tipo ancho de espaldas esta silla es muy cómoda porque tiene reposabrazos es acolchada es muy ajustable entonces esta silla por ejemplo es de un despacho de hecho era un despacho no sé si de abogados o algo de eso entonces me la dieron y me la quedé pero por ejemplo mi hermano siempre utiliza una silla gamer de estas que te recogen toda toda la espalda tiene reposacabezas le costó 200 y algo tampoco era muy cara y dice que merece la pena así que creo que en versus gamers por ejemplo en esa página creo que hay bastantes pero hoy en día incluso por Amazon te puedes comprar una es que no veo un pimiento voy a poner las largas gente yo lo siento mucho pero necesito las luces largas cuidado no aparezca un jabalí en la carretera de momento no sabes que un día Nebur corriendo me encontré aquí claro es que yo vivo al lado del campo me encontré un jabalí de verdad lo que pasa que estaba asustado era un jabalí no tan grande como os lo estáis imaginando pero yo creo que estaba perdido cada vez que se acerca un asteroide siempre ponen en el titular que va a chocar con la tierra a ver a mi me da igual ¿sabéis por qué? Power Blade porque yo he visto Armageddon entonces yo sé que si eso sucede van a llamar a Bruce Willis para que taladre el asteroide y salve el mundo ¿entiendes? entonces no no hay problema está todo está todo controlado está todo controlado a ver yo sinceramente con esto del fin del mundo no tengo quiero decir no tengo ningún problema ¿vale? las cosas no duran para siempre lo que pasa que me imagino que el fin del mundo llegará cuando yo ya me haya muerto así que normalmente ya lo dije un día serán las generaciones siguientes las generaciones de hijos nietos sobrinos tal las que se cagan en nosotros porque obviamente estamos dejando el mundo bastante mal con el tema contaminación con el tema agotar recursos etcétera ¿no? pero bueno muchas gracias a Pine Master gracias por por ese follow bienvenido es que se mete el pelo en la cara tío quien fuera quien fuera calvo joder jabalíes ¿cuántos quieres? ya son de la familia los perros ni les ladran ya claro es que ahí es que Ruff Ruff me da mucha envidia Ruff vive en Galicia come bien viaja bastante le va bien la vida yo creo que Ruff es la persona más feliz de este canal ¿no juegas pro mods? no estoy jugando normal en un jugador solamente he puesto el Frosty Mod de nieve y nada es simplemente porque este juego el señor Pain Master lo utilizo un poco para hacer también un yachating y para conducir tranquilamente y relajarnos un ratito o sea no soy un profesional de de Eurotrack Simulator 2 aunque llevo casi 300 horas en Steam eso sí eso lo voy a poner en el currículum eso esas horas en Steam ya lo dije este juego las voy a poner en el currículum sí, sí, sí el señor Ruff es es muy muy feliz de hecho cuando haga la cena de Navidad y me coma mis cigalas me acordaré del señor Ruff es que fijaros estamos en mitad de la nada gente no hay ni farolas aquí son horas de experiencia laboral hombre estoy ganando dinero pero dinero dentro del juego sí este juego me encanta Pain Master aquí en este canal juego de todo juego retro juego cosas un poco más nuevas también algún indie o sea como que cada día te puedes encontrar una cosa distinta en este canal que por otra parte creo que también es la gracia pero de vez en cuando me gusta hacer un directo de de Eurotrack Simulator 2 y hoy que es día 1 de diciembre es el día en el que siempre instalo el Frosty Mod a tener esta climatología y por eso hoy pues había que hacer directo que no se engañen el mejor marisco en Galicia es el pan como el pan como el pan bueno voy a quitar ya las largas porque les voy a deslumbrar gran turismo camiones hombre gran turismo gente hemos tenido mucho gran turismo hemos tenido mucho gran turismo 3 en el canal no os podéis quejar este clima no es del juego no con el juego no hay nieve en el juego llueve y hace sol ya está y hay niebla como mucho pero la nieve es por un mod y la carretera así nevada también es un mod y los árboles nevados también es todo un mod se llama Frosty Mod y ya digo que si es algo agregado pero bueno está muy bien implementado está muy bien implementado pones en google Frosty Mod vale Frosty Mod y te sale y la primera versión que te pone que no sé si es la 141 o 142 algo así te la descargas la metes dentro de la carpeta mod de Eurotrack Simulator 2 y ya está luego vas a ir el gestor de mod dentro del juego y lo activas una vez ya has iniciado el juego y fácil a mi es que me gusta mucho la nieve gente para mi ya es navidad ya es navidad feliz navidad amigos feliz navidad feliz navidad Kio feliz navidad Ruf feliz navidad Kendrako feliz navidad Powerblade amigo mío feliz navidad a todos que hacemos venga plan de navidad nos comemos unas castañas asadas mientras vemos solo en casa que os parece vemos solo en casa y nos metemos con la vieja de las palomas os apetece maldita vieja que manía la tenía yo pasa que solo en casa 2 tiene un tema musical que es demasiado triste quiero decir esa película te da como penilla porque en los momentos así emotivos te ponen un tema musical muy muy triste y me dan ganas de llorar pero bueno en navidad también por ejemplo está muy bien ver las pelis del señor de los anillos porque se estrenaban en navidad cuando las ponían en el cine las del hobby también las de harry potter harry potter harry potter has venido a hogwarts a defender a la casa griffindor no me gustan las castañas asadas me cago en la leche como es posible como es posible que no te gustan las castañas asadas señor neburg siento lo que voy a decir pero no está hecha la miel para la boca del asno hola Paco Cuevas que tal saludos se ve chido este juego si es por el mod es por el mod de nieve que hemos puesto que tal yo prefiero vino dulce calentito que castañas clepseia claro como clepseia también es amiga de neburg pues tampoco le gustan las castañas pues que sepáis que os voy a decir más neburg que esto tú a lo mejor no lo sabes neburg recientemente he descubierto que tengo que tengo tierras bueno las tiene mi madre realmente vale pero van a ser para mí tengo tierras en un pueblo de salamanca que se llama mogarraz y lo que tengo son varias parcelas en total serán 4000 metros cuadrados o 5000 algo así con castaños es decir yo ahora mismo podía retirarme de tweets podía no trabajar nunca más en la vida y no hacer nada y dedicarme a las castañas dedicarme a la venta de castañas porque como son mis castaños las castañas que crecen en esos árboles me pertenecen y entonces yo podría venderlas y ser millonario pero realmente no pero me entendéis de hecho tengo que ir tío tengo que ir al pueblo lo malo es que en ese pueblo ya no tenemos casa ni nada entonces te tienes que alojar en un hotel o algo de eso como un burgués a mí me encantan las castañas tío sí, sí, sí tengo tengo una parcela enorme con castaños soy muy feliz y cuidado porque aquí me voy a Frankfurt y no quiero ir a Frankfurt de hecho jamás vayáis a Frankfurt es una de las ciudades que menos me han gustado de Alemania siempre intentad ir a no sé Constanza Friburgo Berlín incluso Múnich aunque Múnich tengo tengo una opinión un poco mixta pero sí tengo tierras gente tengo dominios yo no lo sabía pero soy un un señor feudal soy un terrateniente soy un un hombre aburguesado soy un hombre poderoso porque en un pueblo de mala muerte en el que hay 300 habitantes tengo castaños entendéis igual tienes un castillo como tal y no 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 eso ya eso ya es lo de tal y ya es realeza o sea no es ni nobleza es realeza vale o sea lo de tal y ya o sea tener un castillo tío o sea tú imagínate es que además tú imagínate que quieres impresionar a alguien vale tú imagínate que tal y quiere impresionar a alguien y dice oye que nada tengo un castillo aquí en Bélgica que vamos ahí el fin de semana sabes es como claro porque yo por ejemplo las tierras que tengo son de un pueblo de mala muerte que es enano y que está lleno de viejos pero tú imagínate que tienes cuidado con este que no avanza este por qué no avanza imagínate que tienes un castillo las castañas son cosas de gente pudiente claro pues como yo por eso digo que soy un noble es decir yo ahora que tengo castañas soy rico oye este de aquí por qué no avanza o sea claro macho avanza ya de una vez tienes un Audi y estás ahí parado pues eso entonces claro lo de tal y es otra dimensión tío un castillo o sea dónde vas con un castillo o sea eso ya es es que de verdad es realeza o sea yo lo siento mucho pero una persona que me dice a mí que tiene un castillo o que va a heredar un castillo o que su familia tiene un castillo de verdad yo los veo como clase como élite como clase muy alta tío a ver que luego tal y es una tía genial es súper humilde súper divertida o sea que una cosa no quita la otra pero pero ya digo bueno tal y si puedes invítame al castillo yo que sé si puedo decir que he dormido en un castillo algún día si te hago el marketing de castañero cuánto me das te doy un 10% por castaña vendida quita los castaños y hace un castillo medieval es que sabes lo que pasa en Eburg que he estado investigando y creo que el terreno no es edificable vale porque a ver ten en cuenta una cosa para empezar yo estoy un poco en contra yo soy un poco hippie estoy un poco en contra de matar árboles para edificar vale es algo que no me gusta creo que la naturaleza hay que respetarla en la medida de lo que se puede y luego además que no es terreno edificable porque está un poco así escarpado está un poco en cuesta sabes entonces hostia es dinerito y trato bueno a ver os digo una cosa si mis tierras valiesen mucho dinero o mejor dicho las tierras de mi madre y de sus hermanos ya habrían hecho algo con ellas porque repito que nadie va a ese pueblo desde hace décadas vale o sea que es un tema que realmente son tierras que valdrán cuatro duros habrá cuatro castaños y ya está vale así que vamos a a decirlo así si yo soy también no te lo decía porque así tenías un castillo con tierras y castaños alrededor ya pero manda para los boludos y te haces con el pueblo y el rey pero pero es que mira gente de hecho a ti te gustaría el pueblo vale se llama Mogarrad Mogarrad vale y por qué te gustaría porque parece un pueblo de terror porque en ese pueblo había un pintor muy famoso o bueno muy famoso le conocían allí que decidió retratar a todas las personas de cada casa entonces les hacía un retrato a cada habitante gratis a condición de que el retrato estuviera en la fachada de la casa donde vivía cada persona entonces cuando tú vas por la noche por Mogarrad en cada casa ves el cuadro de un par de viejos vale o los cuadros de unos cuantos viejos mirándote con cara de malas pulgas vale mira hostia Clepsia ha estado conoce mi pueblo Clepsia ha estado no me digas entonces claro da bastante mal rollo porque tú vas por ahí por la noche que es un pueblo bastante silencioso solitario creepy oscuro y de repente ves ahí los cuadros de viejos mirándote entonces da yuyu ya digo buscad en google imágenes Mogarrad Salamanca está muy cerquita de la frontera con Extremadura yo estuve en un pueblo de Valladolid donde casi todas las casas están derrumbadas bueno pero eso ya son más unas ruinas eso sería más unas ruinas pero a lo que yo me refiero es que este pueblo cuando yo fui de pequeño prácticamente no había niños eran todo viejos y ahora seguirá igual pero yo que sé es el pueblo de mi familia lo único que ya no tenemos casa allí como he dicho la casa la vendieron porque no iba ni Dios o sea porque no la utilizaban además había ratones era típica casa de estas de de campo de pueblo había que limpiarla mucho tenía dos pisos pero ese era mi pueblo seguro el de la casa derrumbada no sé gente yo es que no no tengo posesiones o sea yo yo de hecho soy un hombre que no poseo nada de hecho mi casa desde donde me estáis viendo ni siquiera es mía es un alquiler con derecho a compra o sea no me la pueden quitar mientras siga pagando el alquiler porque porque es como pertenece a una promoción vale o sea que no es que sea de una persona no es que sea de un de un tipo o de una tipa entonces mientras yo pague el alquiler me puedo quedar aquí toda la vida y si la quiero comprar la puedo comprar entonces no tengo no tengo nada en la vida gente no tengo nada no tengo tierras bueno tengo tierras pero son muy pobres no tengo casas coches si tengo coches si también tengo este ordenador que le quiero mucho y este canal de tweets es todo lo que tengo gente es todo lo que tengo somos pobres ¿a qué pueblo de Pucela fuiste? ¿quién? ¿yo? eh tengo familia en Laguna de Duero Clebsia en Laguna de Duero que está como a 6-8 kilómetros de lo que es Valladolid centro ah vale que le preguntaba Powerblade vale vale perdón perdón me he columpiado es que claro voy conduciendo y leyendo el chat y a veces no interpreto bien pobres pero honrados yo prefiero decir pobres pero guapos ¿esto es por aquí? no esto es recto ¿no? esto es recto si recto no sé si querrás contestar o no pero si decidieses comprar tu casa te restan los años de alquiler al precio total me descuentan el 50% de lo que he pagado hasta ahora vale y os aseguro que he pagado mucho dinero mucho y que cada mes cada mes yo lo que hago es me rajo me rajo con un cuchillo la espalda saco un riñón lo pongo en un sobre o mejor dicho o lo transfiero por el banco y ese riñón es el precio de lo que vale mi casa una casa en Madrid en el norte de Madrid con tres habitaciones hola Carol bienvenida bienvenida Carol buenas tardes hermoso caminero en la nieve gracias es que mis riñones se van regenerando mis riñones cada vez que como alubias alubias de las que estoy transportando ahora mismo hacia Verna se regeneran es una maravilla soy como Piccolo ah el castillo de Simanca si si eso es famoso si 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 soy extraterrestre correcto joder pues debes pagar un alquiler alto es una mierda como están los alquileres no no si a ver no os digo lo que pago porque porque me os caís de la silla lo único que te puedo decir blanco lo único que te puedo decir el único dato que te voy a dar es que son cuatro cifras luego en Badajoz había un pueblo llamado Malcocinado vaya por dios es que que mierda de nombre es que yo yo en serio hay pueblos que creo que tendrían que cambiarles el nombre que hacer un censo que hacer una votación y y ya está oh gracias Ruf gracias señor Ruf muchísimas gracias por regalar esa suscripción a Carol a la gran Carol vaya por dios que bueno muchas gracias ha regalado ya 12 el señor Ruf ¿ves? es lo que tiene que hablar de riñones y de alubias al final hace que Ruf se vuelva loco perfecto muchas gracias de verdad de corazón mamma mía y me quejo por lo que pago yo no no yo yo pago bastante lo que pasa que he trabajado desde los 19-20 años por eso uno también tiene sus ahorros no des ideas Yeti que cualquier día amaneces en una bañera con puntos en una litera vaya yo pago 400 euros por 90 metros cuadrados y me parece una burrada joder pues tu casa es más grande que la mía y yo pago más del doble o sea mi casa son 75 metros cuadrados tío no sé si 72 o 75 tengo 3 habitaciones 2 baños plaza de garaje y una casa un piso normal un sexto piso pero bueno que ya digo que yo también antes vivía con mi hermano ahora llevo ya unos meses viviendo solo pero pero bueno nunca se sabe nunca se sabe nunca se sabe gente si voy a vivir aquí si voy a vivir allá si si voy a montar aquí una gaming house con Neburg nunca se sabe es que es que no veo ¿sabéis lo que pasa? que con la nieve no veo ni las líneas de la carretera entonces a veces pongo el intermitente y me doy cuenta de que no estoy yendo por el carril correcto que por cierto tendría que descansar ya y que tengo la camita arriba del todo increíble 30 personas viendo un tipo conducir en la nieve llevando alubias esto si es que los mejores directos son estos son los que los que tú haces algo extraño algo bizarro y por algún motivo porque sois gente enferma os interesa yo por ejemplo tengo suerte de que ya voy a empezar a trabajar en enero si todo va bien que creo que sí porque llevo sin currar desde desde septiembre y ya me estoy volviendo loco además que obviamente pues no se cobra lo mismo del paro que que de un sueldo pero bueno no nos falta de nada gente de hecho ya os digo que me voy a pasar unas navidades casi de lujo casi de lujo tanto por los lugares a los que voy a viajar como por la comida las cenas que voy a tener de navidad y todo eso o sea va a ser una maravilla bueno cenas de aquí de mi casa o sea no de que vaya a ir al ritz o al palas a cenar porque no sino cenas de cocinar yo aquí mis cigalas mi cordero mis cositas y esto es por aquí me da un poco de miedo esa carretera no te preocupes uy cuidado por leer por leer a Cecil por leer a Cecil me he chocado joder es que no sabía que había aquí un camión tío dejo la leche Cecil a ver esto ha sido por culpa de Cecil no Cecil me debes el coste de la reparación del camión vamos a ver vamos a calcular los daños Cecil vale para mandarte la factura argentina se me ha roto el parachoques delantero por lo tanto vamos a calcular la factura vamos a ir a un conversor de pesos argentinos a euros vamos a ver vale porque claro esto ha sido por culpa de Cecil esto han sido 500 euros digamos y 500 euros son vamos a ver estoy calculando que esto esto es un tema serio gente veamos si el conversor funciona Cecil me debes 57.212 pesos 57.212 pesos vale ponen el concepto transferencia boluda vale por este accidente que he tenido por leerte luego te paso mi número de cuenta te paso mis datos bancarios 57.212 coma 53 pesos argentinos me tienes que transferir gracias con esto y con lo que me debe Neburg también que eran 360 euros ya tengo para irme a Cancún volqué todo el mate dentro del camión no pasa nada gente es que es muy difícil no difícil sino que a veces conduciendo y leyendo el chat pasan estas cosas pero bueno no pasa nada en quiebra pero que gaming house estamos hablando señor liquid yeti no lo sé tío a ver yo no creo que nunca dé un pelotazo en tweets como para tener una gaming house pero nunca se sabe el otro día estuve viendo un tipo que era un chaval de unos 26 años que al parecer es un streamer famoso de Madrid que estaba grabando su viaje a Andorra conduciendo un Tesla o sea él iba dentro del coche tenía una cámara puesta como en los asientos de atrás y estaba conduciendo a Andorra con un Tesla y grabando o sea hablando con la gente mientras no sé cosas extrañas tengo que vender mi casa para pagar esa multa no pasa nada Cecil yo te la perdono yo te la perdono te la perdono porque eres tú porque si fuera Santi si fuera Santi no se la perdonaba Juan si se la perdono y a Fran también pero a Santi no díselo de mi parte que a Santi a Santi no se la perdonaba pronto llega para otro Audi TT si gente habéis visto mi Audi TT bueno no sé si alguien no lo ha visto todavía pero os lo pongo en un momento vale yo con lo que gané de tweets me compré un Audi TT y aquí está me has hecho reír mucho pues yo no porque se me ha roto el camión tú imagínate que se me rompe el camión y no puedo transportar las alubias te quedas sin alubias que no se oye claro es que ahí no está puesto el claro claro perdonad perdonad ahí no se oye claro claro perdonad un segundito voy a ver si puedo poner para que se escuche a ver ahora sí vale perdonad claro es que esta escena no la tenía configurada con el micro nada que decía que este es mi Audi TT que lo compré gracias a las suscripciones que regaló Ruff gracias a los bits que habéis donado gracias a los bits también que ha donado el señor Neur y nada pues para que veáis que yo también soy un streamer de éxito y me va totalmente bien pues que sepáis que este es mi coche desde hace un par de meses es que no tenía puesto aquí el Jettinano por eso antes no se ha escuchado pero sí sí este es mi coche ya lo he mostrado muchas veces y nada simplemente es para deciros que yo tengo un Audi TT y vosotros no se fue el audio en el Audi vaya vaya ya está es que claro con lo del Jettinano todavía claro es que este canal este canal ya es increíble gente o sea fijaros que micrófono tengo es que este micrófono este micrófono sí que es profesional os lo voy a enseñar este es mi mi Shetty mi Shetty Nano porque claro yo soy Liquid Shetty y Liquid Shetty y tenía que tener un Jettinano y ya digo que me lo compré a mitad de precio me lo compré por 62 euros un TT hombre por lo menos un Maserati es que no habéis donado tanto Ruf es que para el Maserati no me llegaba ¿entendéis? entonces lo que tenéis que hacer es aflojar más para comprarme un Lamborghini felicitaciones 7 merecido si además creo que suena bastante bien o yo me escucho bastante bien y es un micrófono que realmente cuesta 120 euros pero conseguí una oferta por 62 creo que fueron y aquí está todo para mejorar el canal gente para que este canal de un hombre despeinado en pijama parezca profesional a mí no me das envidia yo con mi Skoda deportivo azul eléctrico me conformo te voy a hacer un secreto Clepseia pero te lo voy a decir a ti bajito no tengo un Audi TT es mentira tengo un Citroën Sara pero lo quiero mucho gracias a Nebur gracias por contribuir para el Lamborghini perfecto muchísimas gracias señor Nebur por esos 25 bitazos para el ambientador del Audi y el TT en que mejora el canal no en nada es una gilipolle del canal o sea yo realmente no tengo un TT me gustaría tenerlo obviamente pero ya sabéis que yo tengo un Citroën Sara que aparte gente donde me llevo un TT me llevo un Sara y de hecho os diría que es hasta más seguro conducir el Sara porque es un poquito más alto es un coche más el TT es un deportivo entonces como que a la hora de pasar por baches y por lugares así un poco abruptos un deportivo no es lo mejor sin embargo mi Sara mi Sara me lleva a cualquier sitio te voy a contar un secreto Yeti Neburges una mujer ¿cómo? ¿cuánto falta para el Lamborghini? aproximadamente 5 millones de suscripciones con los badenes de Madrid te cargas los bajos del Audi no no en mi barrio Powerblade ya sabes que yo vivo en Tres Cantos hay unos baches de hecho en mi barrio aquí a medio kilómetro de donde vivo está el peor bache de Europa no de Tres Cantos no de Madrid no de España de Europa tío tienes que poner el coche a 10 por hora literalmente a 10 por hora porque si no se te jode la suspensión ¿qué manera de tener micrófonos es ese chico? un segundito gente perdonad es que es que me despeino es que me despeino y no puede ser porque hay que estar hay que estar bien oye ¿cómo que soy una mujer? no, ah no sé perdón lo dijo Clebsia yo he visto lo que tiene Neburge en el armario ¿qué tiene? yo creo que tiene un traje de Tuno es que de hecho de hecho yo yo Neburge no sé por qué me lo imagino habiendo siendo Tuno ahí cantando con sus mallas negras y con su bandurria de hecho diría que sí diría que Neburge un poco tiene tiene cara de Tuno no sé ahí lo dejo puede que no puede que a lo mejor ahora se ofenda pero un aire sí que tiene yo también tengo un Sara del 97H oh qué maravilla ese es el bueno el HDI el MIRS de gasolina de hecho el Cloud si es del 97 el que tú tienes es el clásico el que tiene los faros planitos el mío los tiene más redondos pero bueno sí en serio yo pienso que Neburge tiene un poco de cara de Tuno lo digo en serio pero casi pero no sé cantar ya pero yo pienso que ¿sabes lo que pasa? que es que todo lo que lo que es así como rollo un poco medieval o victoriano o o así rollo mosquetero como como tienes bigote al igual que yo nos queda bien tío ¿entiendes? por eso te dije que nos teníamos que disfrazar de mosqueteros ahí con con un sombrero con una pluma un florete unas botas ya no sé ni lo que digo gente yo no sé por qué por qué estamos hablando de estas cosas hoy en este canal casi pero no sé cantar toco la pandereta me gusta lo medieval a mí también de hecho por eso tuve el septiembre medieval gente el evento de este canal es que qué maravilla habrá un directo a final de año en el que repasemos todo lo que ha sido 2021 el canal y lógicamente el septiembre medieval va a tener un lugar privilegiado por cierto necesito descansar porque necesito descansar porque la cama la tengo hasta arriba en azul me apunto a disfrazarme me pido ley de halcón halcón perdón no has puesto el acento no has puesto el acento no te perdono no te perdono no te perdono yo para gente que lo único que hace es dar patadas al diccionario y meterse con perez reverte yo no puedo perdonar eso lo siento mucho pero dónde hay una gasolinera o sea por favor dime que hay una gasolinera cerca ¿dónde estoy? a ver ¿dónde estoy? pues por aquí gasolineras por aquí gasolineras uff todo este tramo tengo que pasar es bastante yo creo no sé si llego o sea no por la gasolina sino por el sueño vamos a ver vamos a ver pues mi peor enemigo son los acentos y las tildes yo es que escribo bastante bien está mal que lo diga pero pero soy bastante pro escribiendo es como que incluso hablando por whatsapp pongo los dos símbolos de interrogación y todo eso aquí esto es gasolinera señor dos kilómetros vale dos kilómetros dios me dice nebur que no sabe quién es lady halcón mátale por favor por favor aquí qué vergüenza nebur qué vergüenza luego claro quiero decirte cosas buenas nebur pero pero no puede ser tío o sea no puede ser pues mira deberías deberías instruirte y saber quién es lady halcón porque yo creo que eso es cultura básica de gente que tenemos ya más de 30 años no lo sabe no lo sabe por favor por favor pueden tirarle piedras al señor nebur pero mejor que lo hagan en su canal a partir de las 7 de la tarde es broma exclamación piedra exclamación piedra en el canal de nebur por favor a ver tío yo he visto un cartel que ponía a 2 kilómetros si aquí no vale vale nos salvamos gente medio kilómetro para una estación de servicio me da mucha rabia la gente que escribe mal yo es que para mí te diré que es un requisito así te lo digo o sea necesito que para que una persona me caiga bien escriba un poco bien ajo la peli claro y que va a ser si no que va a ser si no si la he visto si claro claro arréglalo ahora arréglalo ahora es bastante rígido con eso de hecho a mí para que me guste una chica tiene que escribir bien o sea no hace falta que sea cervantes pero que escriba que se exprese bien es que ¿sabéis lo que pasa? que es muy importante el cómo habla una persona cómo cómo escribe cómo se expresa cómo lo oculta eso para mí es muy importante en todos los ámbitos bueno lleno el depósito pero no sé muy bien por qué porque tengo ya gasolina a tope y ahí delante puedo descansar ¿no? voy medio muerta ahí yeti con vos no que va pero si tú escribes bien cécil tú escribes bien y y lo ocultas aún mejor además siempre estás ahí leyendo el chat de los boludos y y lo haces muy bien lo haces muy bien de verdad te lo digo no es no es falsa modestia piedra neburg perfecto comando piedra te digo que de nombre soy malísimo qué horror cuando intercalan mayúsculas de por medio bueno fijaros qué bonita estampa gente se ha hecho de día se ha hecho de día por ahora vemos el paisaje nevado con la dislexia que tengo yo y lo atravesada que soy la cadena me ha costado mucho ponerlo mal madre mía madre mía bueno ya no nieva ya no nieva gente y nos quedan 165 kilómetros para llegar a Berna a Suiza vamos a ver me sangran los ojitos correcto ya estamos en Suiza ya estamos en Suiza gente hace tanto tiempo que no voy yo a Suiza ya veo que hago chocar otra vez no 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 eso ha sido fallo mío ha sido fallo mío pero bueno por trolear no hace falta Cecil que me envíes uy perdonad me he equivocado el botón y apago el botón no hace falta que me envíes nada de de pesos argentinos es la bromita ya escribo bien ¿qué le pasa a Neburg? ¿qué le pasa a Neburg? Neburg está hoy revolucionado como diría un antiguo profesor mío ¿vale? para para llamarnos la atención en vez de decirnos cállate decía oye ¿qué pasa? ¿que estás enamorado? pues el señor Neburg está bastante enamorado yo dio la manía que tiene la peña de decir bro os juro que no le veo la gracia ya a mí no me mola mucho a mí no me pero bueno supongo que eso sonará raro a nosotros como por ejemplo en Latinoamérica había gente que uff esto es por aquí que me lo paso en Latinoamérica hay gente que no entiende que nosotros digamos tío ¿no? que yo diga ey ¿qué pasa tío? por ejemplo a un amigo que le diga ey ¿qué pasa tío? ¿cómo que tío? si tío es tu tío es el hermano de tu madre o el hermano de tu padre entonces bueno esos son yo el tío si lo digo por ejemplo pero el bro no el bro nunca vale vamos por aquí intermitente espejo izquierdo y vamos a ver si me dejan incorporarme creo que después de este ¿qué pasa ahora? sí no pasa otro muy rápido joder es que no te crees tú que frenan un poquito ¿puedo banear la palabra bro? puedes puedes de hecho te doy permiso puedes puedes banear la palabra bro puedes banear a Raidon puedes puedes banear yo que sé puedes banear lo que quieras claro en este canal tienes plenos poderes para para hacer lo que te dé la gana lo de tronco ya no se dice apenas yo a veces lo digo tío yo a veces lo ves ahora lo ha dicho el tío lo de tronco a veces yo sí lo digo porque aquí en Madrid se utilizaba bastante aunque queda un poco ya de carroza de viejales no me digas eso que me vengo arriba bueno Carol hoy te puedes venir arriba porque además te han regalado la suscripción Carol fíjate que bien y además vamos a decirlo gente dentro de poco es el cumpleaños de Carol dentro de poco el día 13 de diciembre nuestra querida Carol cumplirá años el 13 de diciembre que ustedes lo sepan lo digo por si quieren tirarle de las orejas por si quieren prepararle una sorpresa nuestra excelsa moderadora cumplirá a ver creo que no me equivoco creo que son 28 años creo que son 28 yo diría que son 28 los que cumple joder que joven que joven 20 añeros yo que voy ya para los 40 puedes banear a Liquid Yeti no porque yo soy yo soy un dios supremo 29 eso pues fíjate te había quitado un año 29 29 sin embargo pues eso fíjate tengo yo 35 Neburg tiene 47 o sea vaya por dios tío si tenía el intermitente puesto macho de verdad que gente es que no frena nunca tío no guardan la distancia y luego encima me clavan a mi la multa que gente esta multa ha sido culpa de Carol Carol me debes 400 euros igual Carol luego te paso el número de cuenta vale y me pagas 400 euros me debe Neburg 360 por el primer accidente Cecil no se cuantos pesos eran pero eran 500 euros y Carol 400 perfecto mira y ahora joder tío pero que le pasa a la gente pero muchacho pero pero no podéis dejarme distancia y no ir pegados al culo del camión te mando Bizum perfecto 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 el otro día me pasó una cosa extraña con el Bizum gente me pasó una cosa muy extraña con el Bizum lo que pasa que no sé si decirlo me da un poco de vergüenza no mejor nos lo nos lo cuento porque es un poco estamos en horario infantil yo uso el bro vaya por dios lo escribí lo escribí con para que no me banen sería buen negocio esto a ver esto aquí me tengo que cambiar igual me van a dejar cambiarme de carril si no vale gracias es que vaya carretera como para meter aquí un camión no nos dejes a medias es que me da un poco de vergüenza pero pero el otro día estaba comiendo con una persona en un sitio muy chulo y y nada pues pagué yo pagué yo no por nada o sea no porque quisiera pagar sino porque esta persona pagó una cosa y luego me tocaba pagar a mi la comida y nada pues pagué yo y y me claro ella fue al baño y me dijo has pagado ya y le dije sí y me dice bueno pero te doy tu parte y yo no no que no hace falta y y me dice te hago un bizum o algo y yo no no que no hace falta y dice ah bueno pues si si no te hago un bizum yo que sé te zumbo sabes como para hacer la gracia de bizum zumbar pero fue troleo fue troleo y nada y me quedé como vaya que es útil a las 3 de la tarde decirme eso esa fue la gilipollez para que veáis que no tiene nada que ver no hay que tirar nunca la piedra y esconder la mano nunca pon el guiño yeti que tal celda is the reason uy ella suerte que no está Olaya bueno porque si no sé aunque no lo creáis a veces a veces interactúo en el real life entonces claro pues eso te mando un bizum no no te zumbo bueno habría que pensarlo anda que qué fina nada pero era una coña era una coña yo también tengo yo también tengo coñas de ese tipo o sea que tampoco os penséis que yo soy un soy un santo gente de hecho Carol Carol me dijo lo mismo Carol le hice una vez un bizum esto es cierto y me dijo es broma es broma porque estaría cotilleando pues estoy estudiando este año y me está costando muchísimo ¿qué estás estudiando? ¿qué estás estudiando? era una coña está claro que no te des cuenta cuando ligan contigo a ver me doy cuenta pero obviamente eso se dice en un tono de broma no entendí nada Yeti mejor 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 débil mejor 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 que no entendieras nada bueno caballero voy a descansar como siempre un placer estar por aquí y gran charla gracias señor gracias te vas a tocar la bandurria con tu ejército de tunos gracias por los 25 bitazos y como siempre por la charla y por estar por aquí informática pero puff me cuesta concentrarme mucho ánimo hombre si pones mi directo de fondo y estás estudiando pues claro que no te vas a concentrar no me concentro ni yo conduciendo el camión ponlo a fondo Yeti que se vaya todo al carajo na 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 así estamos bien bueno mira ahí tengo un taller yo creo que primero vamos a ir al taller a reparar porque va a hacer falta de hecho ya digo ahora me van a cobrar la reparación gente o sea que me tenéis que hacer las transferencias por vuestra culpa porque si no no llego a fin de mes estoy haciendo trabajos ahora no estudiando un bizum cecil es una transferencia bancaria que se hace a través del número de celular vale por ejemplo si yo quiero ahora imagínate quiero hacerle una transferencia a carry vale yo que sé de 5 euros vale que es poco dinero pues con su número de celular yo le puedo transferir a su cuenta bancaria ese dinero simplemente con su número de celular eso es un bizum y lo de zumbar es una cosa digamos sexual yo nunca había escuchado el término pero por el contexto deduzco a que iba claro es algo muy de aquí os lo tenía que haber explicado tenéis razón bueno vamos a ir primero al taller ya hemos llegado a verna bueno verna realmente en la vida real es mucho más bonito esto es una verna bastante desangelada bastante desangelada yo hace poco acuñé el término bizum bizuméame sí o sea bizuméame es algo es en plan hazme una transferencia zumbarme es otra cosa no sé por qué estamos hablando de esto pero bueno vosotros lo habéis querido a ver si igual se equivocan llamando al teléfono o se equivocan mandándole un bizum bueno yo tampoco he mandado muchos bizums yo tampoco penséis que soy aquí vale vamos a reparar el camión a ver cuánto mes hablan porque está un poco en la B vamos a ver 6.868 euros pues lo pagamos vaya por Dios 6.868 euros todo el dinero que he recaudado con los con los bits de Neburg ya está gracias señor Neburg por reparar mi camión bueno pues ya tenemos el camión reparado por lo menos además que seguimos ganando dinero 2.600.000 euros increíble que rápido se ganarán dinero este juego ya podría ser así en la vida real y nada pues ya estamos en la propia ciudad de Berna y vamos a a ver aquí hay que abrir el giro hay que abrir el giro y cuidado aquí vale por ese lado parece que no viene nadie uff la policía ahí vamos 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 madre mía increíble increíble maniobra como se nota que soy ya experto camionero gente yo es que os lo digo en serio podría trabajar de esto en la vida real podría trabajar de esto en la vida real y poneros tweets en directo ahí emitiendo desde el camión real pero no soy un hombre humilde vale esto será por aquí no veo el semáforo ahora sí nada pues estamos ya llegando estamos ya llegando al destino gente la verdad que misión cumplida porque estábamos perdidos en Polonia y oye pues ya estamos en un país que conozco en Suiza de hecho si estuviéramos en Zurich que es posiblemente la ciudad que más conozco de Suiza os podría llevar a un par de sitios a comer cuidado uff uff el remolque un par de sitios a comer que sí son un poco caros porque obviamente ya sabéis que en Suiza todo es muy caro aunque ya sabéis que en Suiza la moneda es el franco suizo si pagas con euros en algunos sitios puedes pero la conversión te sale aún más cara o sea que es mejor pagar con francos que con euros vale es un consejito vale perfecto pues hemos llegado gente hemos llegado a Averna mercancía entregada de 3D Averna alubias enlatadas y una entrega excelente está muy bien porque el otro día las entregas no fueron excelentes fueron creo satisfactorias hubo accidentes más duros hoy ha habido alguna cosita algún coche que se ha choca con nosotros alguna vez que he leído el chat y me he chocado o esa vez que he tirado marcha atrás porque me pasé de desvío pero más o menos han sido pocos gastos de reparación muchos ingresos calificaciones excelente fijaros nivel 32 elite soy maravilloso y nada pues un un día muy bueno muy bueno yo creo en Eurotrack Simulator 2 que además ha sido amenizado con vuestra maravillosa compañía y con y con vuestra charla así que bueno yo creo que hasta aquí hasta aquí este directo de Eurotrack Simulator 2 y lógicamente esta serie seguirá aquí en el canal dentro de poco de Eurotrack de Eurotrack